Saludos cordiales a todos los oyentes y televidentes del norte del país, somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte, retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1. Hoy tenemos el gusto de presentarles a ustedes a Carolina Salazar, ella es ecóloga humana, ha obtenido este título en los Estados Unidos y especialista en desarrollo internacional, título obtenido en Holanda y justamente ella promueve un colectivo de ciudades verdes. Qué gusto tenerla acá Carolina, ¿cómo está? Muy buenos días y muy buenos días a toda la ciudadanía. Muchas gracias por la invitación y qué bueno que más medios de comunicación y más personas están interesando en temas de tanta relevancia como ciudades y el tema urbano. Y sobre todo el tema es el derecho a la ciudad, ¿por qué representa algo especial en el urbanismo el derecho a la ciudad? Porque tanto las ramas de arquitectura como el urbanismo se han enfocado en crear ciudades basadas en edificios y también su generación nos ha dejado el legado de los vehículos, que prime el vehículo para planificar una ciudad. Pero el derecho a la ciudad se vuelca a un teorético, Henry Lefebvre, que él escribió en el 68, ya el primer enunciado sobre el derecho a la ciudad. ¿Y en qué se basa eso? Es que el ser humano prima ante todo. Para planear una ciudad se tiene que pensar en el ser humano. Entonces, si nosotros volcamos esa idea en el concepto de… en Ibarra, por ejemplo, nos damos cuenta que cuando uno es peatón no se nos respeta. Entonces, nos preguntamos, ¿dónde está ese derecho a la ciudad? La ciudad debe ser mía. Me enseñan en casa que la casa es mi territorio y lo debo cuidar. Pero, ¿por qué no nos enseñan que la ciudad también es mía y la debo cuidar? Entonces, eso ya se vuelca tanto al entendimiento de nuestras autoridades y también nosotros como ciudadanos. ¿Por qué no exigimos que tenemos derecho a vivir bien? Sí, y sobre todo, usted lo ha dicho, y me da mucha pena pertenecer a la generación en la que los urbanistas y arquitectos diseñaban una ciudad para los vehículos, no para las personas. Entonces, esta nueva corriente, pienso yo desde, creo que la febre, Henry la febre, que usted lo pronunció antes, un francés, filósofo, y me gusta, ¿sabe por qué? Porque es filósofo marxista, además crítico literario, él escribió un libro, Derecho a la Ciudad, y eso ha sido motivo de discusión en el mundo, que algún momento pongamos más atención a las personas, no a los vehículos. Correcto. Antes de subirse al vehículo, ¿qué somos? Peatones. ¿Y por qué no se nos pone atención? Esa es la pregunta. Bueno, nuevamente regresando, en el colectivo de la Ciudad Verde tenemos diferentes tipos de profesionales y también ciudadanos. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer? Es impulsar a través también de la academia estos conceptos y trasladarlos o aterrizarlos acá a la ciudad. Entonces, si otra vez tomamos el tema del derecho a la ciudad, hace algunos años creo que dieron el premio a Ibarra, o dieron el título a Ibarra que tenía el aire más limpio, según la OMS. Pero ahora se pregunta, ¿el aire que respiramos ahora es limpio? Los buses nos demandan dióxido de carbono y partículas que nos contaminan y nos van a matar. Entonces, no podemos solamente conservar ese título que nos dio la OMS, que Ibarra tiene el aire más limpio. Lo tuvo de pronto, pero cada vez se va deteriorando. Y eso es algo que debemos preocuparnos, no solamente las autoridades, que lo deben hacer, pero también los ciudadanos. ¿Cómo exigimos ese derecho, nuevamente, ese derecho a la ciudad? ¿Cómo exijo ese aire limpio? Es que esa es una corresponsabilidad, ¿cierto? Con responsabilidad del poder, autoridades que están armando de los poderes públicos y de la ciudadanía. En realidad, si usted hace el estudio de opacidad de todos los vehículos, especialmente de transporte público, son los vehículos desechados en Quito y desechados en los Estados Unidos. Son máquinas recicladas, dañadas, que nos están contaminando, ¿no es cierto? Entonces, no estamos en una ciudad saludable, porque el derecho a la ciudad, usted como ecóloga humana, qué hermosa especialidad, ecóloga humana, es la que estudia esa relación entre la especie humana, el ser humano y el entorno. Correcto. ¿Cierto? Entenderse como parte de la naturaleza y que la naturaleza sea parte de nosotros. Sin romantizar la idea tampoco, ¿no? Pero sí tratar de crear una mejor calidad de vida, tanto para el ser humano como para la naturaleza, entendiéndolo como un conjunto. Ahora estamos en una realidad. Ya, la ciudad está no tan diseñada, no es tan amable, ni siquiera para las personas con discapacidad, limitaciones físicas. ¿Qué hacer? ¿Cómo empezar? Esas labores, yo miro que usted da ejemplo de lo que usted sabe y lo que usted predica, porque llevo en bicicleta. Y se encontró que no tenía ni siquiera para que a ver, ¿dónde? Hay que empezar a diseñar eso. De tal manera que nos brinden facilidades para, yo también venía de una bicicleta, que la tengo ahí, oxidante, una montañera, porque era ciclista de montaña. Y, pero es que, de tal manera que se diseñe la ciudad para que no corra riesgo mi vida. Entonces, hay que educar hasta los, al resto de, a los que tienen vehículos, que no me atropellen. Correcto. Es una campaña educativa intensa y amplia. Y como usted dijo, no solamente son unos o los otros, somos todos. Tanto como autoridades, que yo digo que es un llamado importante. Las autoridades deben ser visionarias. ¿Cómo queremos la ciudad? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Y en eso también está la sustentabilidad. Y también nosotros como ciudadanos, tenemos que exigir, como le dije, el escenario que tuve hoy en la mañana, que entiendo que sí, la Universidad Técnica sí tiene parqueaderos. Pero yo les decía, yo llegué y buscaba un parqueadero, y es lo que me encuentro casi todos los días. Que dicen, bueno, es por allá, por atrás. Entonces, sí, debemos brindar facilidades. Y justamente me contaban que la UPEC en Tulcán, ya celebraba un año de todos los jueves, los estudiantes, personal administrativo y profesores van en bicicleta. Hasta 3 mil personas. Y nadie, yo por ejemplo no sabía. Entonces, imagínense, son ya visiones institucionales, por ejemplo, para esto, para promover que más personas se sumen a moverse en bicicleta, a caminar, a contaminar menos, a pensarnos como un ente parte de la ciudad, que también podemos crear esas soluciones para nuestra ciudad. Muchos dicen, es poquito lo que haces, tú en bicicleta versus todos los vehículos. Pero de pronto, alguien más se anima. Alguien más va a ver a una como mujer, por ejemplo, que se va a la oficina vestida, no con el traje de ciclista, pero vestida de ciudadano, va a la oficina. También se animan. Y yo conozco varias personas que de pronto se han inspirado o de pronto han visto la facilidad que tengo, porque tampoco gasto dinero. Entonces. Y hace ejercicio. Claro, y creo que se van sumando. Entonces, un proceso que va lento, pero va seguro, que creemos. Claro. Y sobre todo, está establecido en nuestra Constitución, artículo 30 y 31, el derecho al hábito. Tenemos derecho. Y recientemente tuvimos el hábito acá en Ecuador. Bueno, hay que reconocer que ese fue un escenario a nivel mundial. Creo que ha sido uno de los encuentros a nivel mundial. Ecuador, primera vez que hace un evento de esa naturaleza. Hay que reconocer. Más de 100 mil personas estuvieron en total pendientes de ese… Supongo que se estuvo aquí. Claro, total. Creo que sí, como usted dijo, fue la primera vez que Ecuador organizó un evento de tal magnitud y tal trascendencia. Pero yo creo que estamos en el momento de no quedarnos, no estigmatizar lo que fue, sino más bien, ¿qué sacamos de eso? Bueno, si es que yo tuve la oportunidad de ir y aprender lo que está pasando en otras ciudades en el mundo, o cuáles son las preocupaciones latentes en el mundo, pues, ¿qué voy a hacer yo? No, porque hay muchos escenarios fatalistas para el futuro. Muchos dicen, no nos va a pasar, no nos va a llegar. Pues, sí nos va a llegar. Con la forma de vida y los hábitos que tenemos, pues, nos va a llegar pronto. Y Barro no es una ciudad chiquita. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo puedo yo convertirme en un agente de cambio también? Porque lo importante es que, yo le decía a usted, que hay una corresponsabilidad, la ciudadanía, los colectivos, así, personas con una preparación como usted, empieza a convocar a las personas, empiezan a reunirse, empiezan a generar opinión. Y, en algún momento, tiene que cambiarse el urbanismo. Correcto. Y, justamente, justamente, eso es lo lindo del colectivo La Ciudad Verde. Les cuento brevemente qué es. La Ciudad Verde es un colectivo que nace en Medellín, en Colombia. Tuve la oportunidad de colaborar con ellos en Medellín. Entonces, lo trajimos para acá, para Ibarra. Y nos hemos juntado varios tipos de personas con diferentes profesiones. Y hay algo muy interesante también, que se nos han juntado arquitectos o personas que están formando en arquitectura de la PUSESI. Entonces, es lindo introducir un tema más social y más ambiental dentro de su carrera, para que consideren que los arquitectos son quienes nos diseñan la ciudad también, ¿no? Entonces, que también consideren, cuando construyen un edificio, por ejemplo, consideren también el entorno, el entorno social, el entorno natural. Y ahora estamos trabajando en una intervención en el barrio Monseñor Leonidas Proaño, aquí cerquita, ¿no? Estamos haciendo un esquema de diseño urbano, que es un equivalente a un plan de desarrollo y ordenamiento territorial, pero a escala barrial. Donde, con la ayuda de la gente del barrio, priorizamos cinco proyectos que eran importantes para ellos y estamos ahorita en el proceso de implementación. Ahorita los chicos de la Universidad Católica, más el resto de personas del colectivo, implementamos ya un parque infantil, con material reciclado y para el uso de las personas. Eso es lo que nosotros llamamos el derecho a la ciudad, que tanto los moradores del barrio como nosotros, que ninguno de nosotros vive en ese barrio, pero solamente vimos la potencialidad que están cerca del río, pero no han recibido suficiente atención. ¿Qué decidimos? Pues volcar conocimientos, buscar la participación de la gente y crear un espacio, un ambiente para niños, por ejemplo. Y sobre todo es el compromiso de las personas profesionales como usted y que se han especializado en diferentes países, de dar soluciones a los problemas. Esa es la meta de un profesional, no solo beneficiarse económicamente, sino con esos proyectos cambiar la realidad. Correcto, ese es el compromiso. Creo que usted llegó justo al punto de lo que me motiva a mí. Yo creo que he sido muy afortunada en mi vida. Tuve diez años fuera de Ecuador estudiando en diferentes países, he adquirido varias experiencias. Y eso para mí genera una responsabilidad más grande, porque no todos podemos salir. Entonces, ¿qué me llama acá volver a Ecuador? Es eso prácticamente, es el sentirme con esa responsabilidad de aportar lo poco o lo mucho que de pronto sé y también contribuir. Y también aprender de la gente de acá. Entonces, ahí llegó justo el grano sobre qué me motiva a hacer lo que hago. Y sobre todo, dice, participar democráticamente en la gobernanza. ¿A qué se refiere? A entender que gobierno no solamente son autoridades. Gobierno también es la ciudadanía. Y cómo yo como ciudadano puedo generar ese cambio. Como le digo, el ejemplo más práctico que tenemos ahora como ciudad verde es la intervención en el barrio de Monseñor Lonidas Proaño. Que no necesariamente uno tiene que estar abogando a la autoridad, que es una responsabilidad de las autoridades. Pero si de pronto las autoridades no ponen énfasis o no ponen atención en ciertas cosas que para uno sí son prioritarios, pues como ciudadano, ¿qué hago? No me puedo cruzar de brazos. Tengo que también co-crear mi espacio, co-crear el lugar donde vivo, mi entorno. Vamos a hacer una pausa porque nos dio un mensaje. Doctor, buenos días. ¿Qué porcentaje de áreas verdes debe existir en una ciudad y en qué porcentaje existe en Ibarra? En Ibarra creo que están los tres metros cuadrados, pero en estándares internacionales deberían ser diez, si no me equivoco. Sí, estamos en la tercera parte. Sí. Y si nos damos cuenta, si es que nos vamos, por ejemplo, al mirador del Arcángel, vemos que cada vez se reducen las áreas verdes. Tenemos un corredor chiquito a lo largo del río que debe ser recuperado. Tenemos parques que se están reduciendo, tienen más concreto. Entonces, ¿cuál es el llamado? El llamado es a pensar, en buscar, por ejemplo, alternativas de… Aquí en Ibarra tenemos los huertos de los jardines urbanos en las casas coloniales, a preservarlos. Algo que recientemente pasó, había un jardín lindísimo, bellísimo en la calle Colón y Maldonado, y dentro de una casa que es privada, obviamente, pero fue talada. Entonces, la preocupación nuestra es, esos árboles pertenecen, obviamente, a la persona dueña de la casa, pero también pertenecen a la ciudad. Son pulmones de la ciudad. Entonces, tenemos que pensar en eso. Sembrar árboles no solamente para ahora, sino para el futuro. Hay una caricatura interesante que dice, están vehículos buscando sombra para su vehículo, buscando el parqueadero. Y la reflexión es, todo el mundo busca la sombra de un árbol, pero nadie planta un árbol. Entonces, claro, queremos ese bienestar, queremos una calidad de vida, pero ¿qué estoy haciendo yo para generar esa calidad de vida? Porque lo que se busca, y usted como ecólogo humana, buscar espacios, derecho a la ciudad, donde yo sea libre y satisfacer mis deseos, ser un ciudadano libre, eso es lo que se busca. Creo que es difícil. Claro, por ejemplo, ciudades como en Copenhague, en Dinamarca, una ordenanza municipal es que cada ciudadano debe tener, donde quiera que se encuentre en la ciudad, sea en su trabajo, domicilio o lugar de estudios, a 15 minutos debe tener un parque o un área verde para recrearse, para descansar y para purificar su ser. Entonces, eso es como ya una ordenanza municipal. Y donde quiera que usted vaya, tiene eso. Que igual tiene la libertad de que hay un parque cerca, hay fuentes de agua. Doctor, bueno, ya otra pregunta. Y vale seguir con Copenhague, porque esa es una de las ciudades verdes, ¿no es cierto? Es un modelo de ciudad verde. Doctor, buenos días. En Ibarra es una excelente ciudad, estoy leyendo textualmente, es una excelente ciudad para andar en bicicleta. Claro, es plano, ¿no es cierto? ¿Es factible hacer ciclovías en el casco urbano de Ibarra? Qué buena pregunta. Correcto. Hacer una ciclovía sería un error inmediatamente. ¿Por qué? Porque la cultura de las personas es la cultura pegada al vehículo. Si nosotros ponemos una ciclovía que sí es posible, el ancho de la calle da para que vaya una ciclovía, sería generar un impacto negativo. Las ciclovías pueden venir después, después de una campaña realmente de concientización y de tolerancia vial. Nosotros apostamos a la pacificación de las vías en primera instancia. ¿Qué significa la pacificación de las vías, especialmente en el casco urbano? Es entender que hay cierto límite de velocidad, se comparte la vía, no solamente del vehículo, sino que estamos los peatones, los ciclistas y también hay el transporte urbano. Entonces, si es que empezamos concientizando de que no solamente es uno el que tiene el derecho a la calle, a la calzada, podemos empezar con normas para reducir la velocidad, informar a través de simbología que hay más personas compartiendo ese espacio. Y posteriormente, cuando ya se haya llegado a un momento donde hay más tolerancia, sí incluir de pronto un carril segregado. Pero inmediatamente, si me preguntan a mí, yo no lo apostaría porque sería un impacto negativo. Pese a que las calles de las del centro de la ciudad tienen un espacio suficiente. Si se da cuenta, tiene el espacio para el parquedero del auto, el espacio para la persona que dice, de un ratito ya me bajo, la segunda vía ahí del que está esperando, que no tiene parquedero, y el que está transitando. Entonces, ¿qué le dice eso? Que hay un espacio suficiente para que vaya también un espacio para una bicicleta a través de un carril segregado. Pero es un proceso. Es un proceso hipolítico. También, obviamente, es una decisión muy personal también de las autoridades, porque hay gente que va a estar en contra. Y también es, no solamente la autoridad o la voluntad política, sino también es el volcar el presupuesto, el pensar que ese presupuesto no es votar el dinero, sino es pensar en la visión de ciudad, ¿hacia dónde me quiero dirigir como ciudad? Porque vemos cada vez más y más que ciudades están apostándole a la bicicleta, y no es por una moda, sino es porque es una solución. La bicicleta no es el fin, sino es la herramienta para conseguir algo. Eso es lo que yo le veo. Sí, es que no es, y también movilidad, y también es por salud. Porque se va a contaminar menos, menos vehículos, si yo dejo el vehículo guardado, ya vengo a una bicicleta y estoy contaminando menos. Y es en beneficio de mi salud. Imagínese, un cuarto de hora de bicicleta me hace muy bien a mí, todo mi sistema cardiovascular. Claro, ¿cuánto gasta el Estado en salud pública? Claro, ¿cuánto gasta el Estado en salud pública si podemos nosotros ahorrar eso? Entonces, y también lo que usted dice económico, ¿por qué le ha puesto la bicicleta? Porque no gasto para mantenimiento de un vehículo, gasolina, llantas, no gasto en parqueadero, en bus tampoco gasto, porque no me siento partícipe de, no quiero apoyar a un sistema de transporte que no está siendo inclusivo con las personas, especialmente personas de la tercera edad, y que me está contaminando mi ciudad. ¿Cómo lograr conformar una ideología política para que una persona pueda cambiar el entorno? Más que la ideología política en sí, yo creo que todo empieza con el cambio personal y la decisión. Entonces, yo sí creo que esto puede ser un germen que se contagia, y lo hemos visto. Se va cosechando cada vez más personas en bicicleta, más conscientes. Y yo lo he visto en mi familia, directamente, con prácticas más sustentables, que no tengo que necesariamente exigirles que lo hagan, pero con el ejemplo lo van, lo van logrando. Entonces, yo no iría por una ideología política que prime, más bien, es el cambio de actitud. Que puede apoyarse sin una ideología política, pero creo que el cambio empieza con uno mismo. Y buscar esos espacios, donde hay gente que está haciendo o pensando lo mismo que yo, ¿cómo puedo sumar para crear ese cambio? Y eso es lo que volvemos al tema de gobernanza. Buscar gente que está haciendo lo mismo, unirme y ser parte de este grupo de cambio. Porque, mire, la Universidad Técnica tiene aquí una escuela de conducción. Y ellos tienen otro nivel, mire, tienen mejores docentes, sin desmerecer otras empresas o instituciones que brindan los permisos de conducción. Aquí se forman profesionales. Y yo estoy más seguro, en un momento vamos a conversar con ellos, ellos están educados para respetar al ciclista. Porque allá va, yo sinceramente no me subo a una bicicleta para circular en la ciudad porque tengo el riesgo de que mis huesos frágiles puedan terminar en el hospital, ¿me comprende? Correcto. Por supuesto que el ciclista tiene que guardar la compostura, cuidar toda la señalética y todas las normas del tránsito, por supuesto. Entonces, también hay que educar a la población. Pero tenemos que generar una ciudad segura para que el ciclista pueda circular. Y también al otro lado, porque yo no sé si participa de satanizar o al conductor, al conductor del transporte público, al conductor del vehículo privado o a los autos en sí. Y darle de ahí el reinado al ciclista o a la ciclista. No, yo creo que es una educación que va para todos. Porque también como ciclistas cometemos muchísimas faltas. Nos subimos a la vereda porque queremos, me siento más seguro, pero afecto al peatón. Y no entendemos que como bicicleta también soy un vehículo. No respeto las señales de tránsito, soy un vehículo, tengo que respetar. Me incluyo también ahí, que a veces no lo respeto. Pero es algo que tenemos que hacerlo. Llega al paso cebra. Exactamente. En el paso cebra como ciclistas, vámonos más para atrás. No nos metamos en contravía porque eso puede causar accidentes y causa más congestión. Entonces, no es que son los malos o ellos son los malos o nosotros somos los buenos. No. Yo creo que es primero que nada entenderse como un peatón y ser responsable de la otra vida que está junto a mí. Tenemos otro mensaje. Doctor, buenos días. Muchos buses de la ciudad contaminan el aire con sus tubos de escape. ¿Qué otro medio de transporte público se podría implementar en Ibarra? Antes que implementar otro medio de transporte público, yo creo que es el llamado a las autoridades para hacer un buen control de la máquina, del motor, de estos medios de transporte. Porque son reciclados, todos lo vemos, son placas de Pichincha y de otros lugares. Entonces, si yo amo mi ciudad, pues quiero lo mejor antes de implementar otro medio de transporte. Y organizar el transporte público porque hay calles que pasan hasta 13 líneas de buses. Y Barra también es pequeño. Entonces, solo yo creería que es tema de planificación. Sí. Hay que planificar mejor la ciudad. Y no, porque muchas veces se piensa en una ciudad tan plana, tan hermosa que es la ciudad. Yo estoy de acuerdo con usted, no crear otra forma de transporte, ¿no es cierto? Sino más bien, ¿por qué no implementar el transporte en bicicleta? Sería lo ideal porque la ciudad es plana y se da con estos repechitos. Eso le ayuda mucho para pararse en los pedales, ¿no es cierto? Sí. Pero que puede movilizarse. Sí, ventajosamente tenemos una ciudad, como se dijo, plana. Hay pocos sectores que uno tiene que subir en, como pasar por cuestitas. Yo vivo por arriba de la avenida El Retorno. Pero no es un inconveniente en sí. Por ejemplo, de mi casa a la oficina, en un vehículo hago de 15 a 20 minutos. En bicicleta hago 7. Entonces, eso ya es una diferencia notable. Son 8 minutos menos. Puedo hacer otras cosas. Estamos en los minutos finales. No va a ser la primera oportunidad porque con usted hay que conversar muchísimas cosas. Y con su colectivo de profesionales, arquitectos que están en su grupo. Y ciudadanos también. Y ciudadanos también. Sobre todo ciudadanos. Porque todos somos ciudadanos. ¿Y qué se necesita para ser parte de ustedes? Tenemos una página en Facebook que se llama La Ciudad Verde Ecuador. Porque como le comentaba, hay varias ciudades verdes en otros países y en otras ciudades. Nos pueden escribir un mensaje. Tenemos varias actividades. Y aprovecho de una vez para contarles una actividad que tenemos mañana. Entonces, empezamos con la serie de cine documental. Vamos a presentar tres películas. Una película, pero estamos dando opciones al público para que decida. Son películas con temas ambientales o que toman temas ambientales. Y va a haber una discusión después. Entonces, la película es a las siete de la noche, mañana en el GON, en el epicentro cultural GON, que es en la avenida Tahuatl, Ricardo Sánchez. Va a ser cien al aire libre. Entonces, es en la noche. Igual pueden llevar sus cojines, cobijitas y disfrutar. Pero sobre todo la parte interesante es la discusión después. Porque vemos lo que está sucediendo en otros lugares, pero cómo aterrizamos a nuestro territorio y cómo lo traemos acá a la ciudad. Concluido nuestro tiempo, ha sido Carolina Salazar, ecóloga humana y también especialista en la otra especialidad, en desarrollo internacional. Justamente, ¿no se requieren mayor requisitos para formar parte de este colectivo? No, solamente es la voluntad, las ganas de hacer algo y juntarse, porque todos somos voluntarios ahí. Queremos una mejor ciudad y ahí estamos abiertos para recibir a quienes quieran unirse. El derecho a la ciudad, ¿cierto? Y todos tenemos que formar parte ya. Ah, excelente, bienvenido entonces. Muchas gracias. A ustedes que nos acompañan día a día, les agradecemos y este programa se reprisa. Luego el noticiero, en la noche, cuarto para las diez de la noche. Les esperamos el día de mañana. Gracias. Gracias.